Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre Lanús contra Platense que se juega hoy a las 7 y 15 horas argentina entonces una vez a esta hora pueden entrar a Fox Sports Premium, ESPN o a TV Pública en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo, espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video, chao chao